Todavía nosotros, la sala penal, no tiene un caso como este, pues obviamente no puedo adelantar opinión. Pero sí sostenemos la necesidad, la obligación de cumplir las convenciones y tratados sobre derechos humanos. Bien, por otra parte, se ha sumado al pedido del presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, quien recordemos exigió al gobierno no recortar el presupuesto para, según sus palabras, no afectar la lucha contra la criminalidad. Escuchemos. No avanzamos, si es que exponemos nuestras naturales diferencias con explosiones de expresiones amplias o expresiones muy duras, porque eso nos aleja y lo que se trata es de coordinar y de colaborar. Creo que esa es la perspectiva de futuras altisonantes. Antes que acercarnos, nos distancian. Pero más allá de eso, queremos lo mejor para el país. Gracias. Con sus declaraciones, Cachuzca, voy a hacer una corrección sobre lo dicho por el ministro del Interior, quien pidió declarar en emergencia a la fiscalía, señalando que el sistema de justicia estaba podrido. Ahora sí, vamos a escuchar las declaraciones de César San Martín sobre este pedido al Ejecutivo para que no recorte el presupuesto del Poder Judicial. Escuchemos. Y por tanto no podemos pedir el cielo. Pedimos lo razonable. Pedimos sobre la base de resultados todo aquello que sea mejor para, no para nosotros, porque nos debemos al país. Bien, declaraciones brindadas desde el penal de Barbadillo, donde se inauguró una sala de audiencias que en principio, Cachuzca, se ha establecido para los procesos en los que existan presidentes reos en cárcel. Gracias. Gracias.